Continuamos en este lindo lugar en plaza central de nuestra ciudad conversando con el Intendente Franco Morra. Franco, bueno, ya poco tiempo que queda para seguir gestionando, ¿no? Un año más de gestión. Y en todo este tiempo que nos resta, ¿va a haber algún cambio dentro del gabinete? ¿Va a haber algunos ajustes? Sí, 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 vamos a hacer algunas modificaciones. Sobre todo tengo pensado alguna designación en las direcciones. Sobre todo tengo la dirección de juventud vacante que me interesaría para el año próximo poder designar. Seguramente voy a tener alguna modificación en otras áreas. Sobre todo en las partes más de entretenimiento y recreativas que siempre es bueno. Además, en las secretarías tuvimos el ascenso de Claudia Díaz al rango de secretaría por la situación de seguridad ciudadana, por la relevancia que tiene. Y en general siempre los cambios se van dando dentro del equipo municipal, no solo dentro del gabinete, sino en algunos casos que se complementan secretarías, en algunos casos se pasan dentro de la misma órbita, como fue industria y comercio con gobierno. La realidad es que vamos tratando de adaptar la situación municipal al funcionamiento y sobre todo a los ejes de trabajo de la gestión. El área de productición, sobre todo pensando desde el parque industrial y de las empresas, vino para quedarse, es un área muy importante. Y en ese sentido, en que esté en la órbita de gobierno también es muy bueno. Con todo lo que ya se hizo y se trabajó, también con la gestión de Mariano y demás. Así que creo que en ese sentido tenemos que tomar siempre al gabinete como algo muy dinámico, que va a estar en constante cambio. Y en ese sentido tampoco yo tengo miedo a los cambios, por el contrario. Creo que hacen bien y generan oxigenación, sobre todo en los puestos más políticos, como son los secretarios, subsecretarios y directores, que son la cara visible del departamento ejecutivo. Franco, bueno, también muchos concursos públicos que se han estado convocando en estos últimos tiempos. ¿Qué significa esto? Que hay gente que se jubila, se amplía. Tuvimos mucho recambio de personal. En estos 10 años, Eli, desde que yo sumí como secretario, llevamos de un total de 170 empleados más de 100 recambios y en muchos de ellos fueron por jubilaciones. Obviamente que también tuvimos renuncias, tuvimos pedidos de apartamiento, tuvimos modificaciones en el gabinete, pero una gran parte de ellos es por jubilaciones. Eso significó un recambio total del personal, en muchos casos redefinición de los puestos y algo que fue muy importante, que a partir de mi designación como intendente, implementamos por ordenanza pública la obligatoriedad del concurso. Y en ese sentido estoy convencido que se ha profesionalizado la administración municipal. Soy un defensor en esto de los concursos públicos de antecedente y oposición y una prueba de ello ha sido la capacitación que ha tenido el equipo del registro civil que hace muy poquitos días hemos recibido las felicitaciones del ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba como el primer registro civil de la provincia que ha digitalizado el 100% de sus archivos. La verdad es que eso significa, en primer lugar, una gran capacidad de gestión de todos los empleados municipales y para mí un orgullo de que el eje de modernización, el eje de trabajo dentro del municipio donde se aspira a liderar la gestión pública, a ser protagonista, a que sea un modelo general de ESA en la gestión pública, se visibiliza y se muestra con estas felicitaciones donde hoy cualquier ciudadano que vivió en algún momento en ESA o necesita un trámite que estuvo registrado en el registro civil de ESA, ingresa al ciudadano digital y desde cualquier punto del país de la provincia de Córdoba puede retirar su documento sin necesidad de venir hasta acá. Eso es realmente importantísimo. Claro que sí. Pero eso también tiene que ver con la capacitación constante del personal del municipio que doy fe que están capacitándose constantemente. Así que eso también tiene que ver con que el intendente está detrás. La verdad que a mí me interesa mucho. Yo soy un defensor de la complementariedad que se da entre el sector académico y el sector laboral. En nuestro caso, siempre pensando en que la política pública debe ser un eje transversal. Entonces, un correcto diagnóstico te permite una correcta intervención en el espacio y por ende, si después la evaluás, cerrás el círculo de esa política. Bueno, a partir de allí que todos podamos hablar el mismo lenguaje, que todos compartimos el sistema de la diplomatura en gestión pública que se desarrolló en muchísimas etapas de la Universidad Nacional de Villa María. Ahora estamos inmersos en un proceso de capacitación de Project Management donde estamos pensando en el desarrollo de cada proyecto con su gestor dentro del municipio para que pueda vivirlo desde el inicio hasta el final y esa misma persona puede evaluar los resultados de su proyecto. Y para ello nos capacitamos, ya subimos más de 20 lo que lo hicimos en este 2021 y la intención es volver a replicarlo en cada año con cortes de 20 o 25 empleados y a partir de allí poder ir dejando dentro de la municipalidad un término que la verdad que no se contabiliza, pero que es muy importante, que es la capacidad instalada. Si ese término de capacidad instalada lo podemos visibilizar y se puede mostrar en resultados contundentes como el del registro civil, el de la modernización, significa que más allá del intendente y de la gestión que encare dentro del municipio un proceso, siempre va a haber base sólida sobre la cual se puede trabajar. Que existió siempre, que fue la que me formó a mí y que mi intención es poder dejársela para los próximos intendentes. Bueno, Franco, si me permitís vamos a ir por distintos temas. Obvio, claro. Voy a sacar de este tema y vamos a otro, completamente diferente, que es los terrenos. El loteo, Solar del Sur primero, loteo Riveto 1, loteo Riveto 2. Bueno, ¿qué lectura haces de la cantidad de gente que se inscribe, que está interesada, que pregunta? Bueno, en primer término creo que tenemos una gran demanda sólida, consistente, que va renovándose, pero que se mantiene de más de 200, 300 terrenos, que es latente, ¿no? Fue así cuando se gestó Riveto 1, fue así cuando, y seguramente que bajó bastante cuando se gestó Solares, por la gran dimensión en oferta que eso generó. Fue así también, con menos inscriptos, pero de la misma manera cuando se desarrolló el loteo Lotengo, y hoy también lo fue con la última etapa de Riveto. También quiero destacar en esto la política sostenida de acceso al suelo que se viene teniendo desde el municipio. En estos últimos 10 años hemos tenido un loteo cada 3 años. Eso es inusual en una municipalidad como la nuestra, con el presupuesto que tiene. Hoy desarrollar un loteo son más de 250 millones de pesos de las características de Riveto, lo que significaría un 20% de nuestro presupuesto total, más que además tenemos que prestar los servicios, abrir la puerta del municipio, atender el hospital, la guardería municipal. O sea, no se puede dejar de prestar todos esos servicios. Y en última instancia quiero destacar acá el gran labor que realizó en el caso del loteo de Riveto final, el último, la comisión evaluadora. Creo que fue la gran herramienta de unidad política que hacía falta entre los dos posicionamientos políticos que tenemos hoy en el Consejo Deliberante. Y esto lo quiero destacar y lo quiero poner en valor porque fue también dicho por las autoridades de la Unión Cívica Radical. El trabajo que hicieron concejales del Alternativo Vecinal y de la Unión Cívica Radical con el presidente del Tribunal de Cuentas, con la Secretaría de Gobierno, fue a conciencia. Trabajaron expediente por expediente, evaluando. Y además creo que fue muy importante la ordenanza que se gestó, primero desde el Poder Ejecutivo, desde el Departamento Ejecutivo y luego en el Consejo Deliberante, donde se puso el mínimo de 10 años de residencia para acceder al lote más económico, de 5 años para el resto, de priorizar a la familia para la primera etapa y luego permitir que pudieran acceder jóvenes solteros. Creo que ese trabajo minucioso y a conciencia dio muy buenos frutos, porque tenemos hoy más de 126 adjudicatarios que están felices, que están muy contentos con la esperanza concreta de tener su terreno y que ya están palpando lo que significa el acceso al suelo, que es algo tan importante. El gobernador siempre dice el terrenito es la primer parte del sueño de la casa propia. Y lo vemos, lo vemos en más del 65% de los que compraron en Solares fueron su primer terreno, los 120 de lo tengo lo hicieron a pulmón y todos, en su gran mayoría, estaban alquilando. Lo veo ahora con este loteo de ribeto. Así que, bueno, eso renueva las expectativas de que nosotros debemos tener dentro de la gestión pública un gran trabajo en el acceso a la vivienda. Esa es la mayor demanda, ¿no? Y lo sigue sosteniendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque en general eso crece de una manera increíble, ¿no? Lo hacemos demográficamente, crecemos desde lo productivo y crecemos también en la infraestructura. Eso es una gran fortaleza que tiene nuestra ciudad. Sí. Franco, bueno, bien lo detallaban cuando se lanzaba este loteo y decían, no eran terrenos sociales. No, no, no. Y la gente está necesitando esos terrenos sociales. ¿Vos ves esa necesidad en general de esa? Sí. Que haya terrenos sociales también. Que hay gente que ha quedado afuera de todos estos loteos. Sí, 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 lo veo, lo veo, lo atiendo permanentemente. También es una realidad que los 120 lotes de Lo Tengo que hace muy poquito que se adjudicaron fueron a todas familias realmente que lo necesitaban y muchas de ellas tenían condiciones de vulnerabilidad. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Para poder hacer un lote de características sociales o diría más accesibles, ¿no? Básicamente eso, que el valor de la cuota sea menor. Está en el hecho de la financiación. Nosotros con nuestro presupuesto municipal lo máximo que podemos hacer es lo que hicimos con Riveto. ¿Por qué? Porque hay que pagar la tierra. En el caso de Riveto fueron terrenos urbanizados. Hay que urbanizar los terrenos para que la gente pueda empezar a construir. Y eso significa dinero. Entonces nosotros teníamos que necesariamente recaudar determinada cantidad de dinero para que el loteo pudiera iniciarse el próximo año. Y luego sí financiar el resto, que no es ganancia, sino que es poder diferir en el plan de trabajo el pago de las cuotas. Entonces en ese sentido pudimos hacer 24 cuotas sin interés, que es un gran plan de pago, pero que no es como el de Lo Tengo, que fueron 10 años a una cuota de 3.800 pesos, ¿no? Ahí está la gran diferencia. No significa que los lotes de Riveto sean para clase media alta. Por el contrario, te diría que todas las familias son trabajadoras y que han ahorrado y que realmente lo necesitan igual. Lo que sí me parece que no pudimos llegar claramente a ese sector que necesitaban mucho más poder de pago en tiempo. Y eso lo podés hacer sí a través de nación o provincia que lo financien ellos, ¿no? Como fue lo tenga. Claro. ¿Hacemos una breve pausa? Claro. Hacemos una pausa muy, pero muy cortita y volvemos con más de Políticamente Correctos. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí. No te muevas de ahí.